Nos parece que este es un acto abominable y de por tanto vamos a usar todo el peso de la ley incluso invocando la ley antiterrorista porque los responsables de estos actos tendrán que responder y para eso vamos también a hacer todas las medidas para asegurar que las personas puedan seguir viviendo sus vidas en tranquilidad y en paz llamar a la calma lo que ha sucedido hoy es horrible tremendamente condenable pero Chile es y seguirá siendo un país seguro y vamos a trabajar como gobierno y todas las instituciones para que todos los que vivimos nuestra patria puedan saber que vamos a trabajar para protegerlo